Bueno, en las bullas del día hay muchas cosas hoy. Hoy tengo yo tantas cosas que ni sé por en dónde empezar. De tanta noticia. La gente está dura. La farándula hoy se activó bien. La gente está dura. Bueno, ustedes saben que las estrellas orientales despidieron al manager. Algunos me dicen a mí que le despidieron, otros me dicen como que ya no lo pusieron como manager. No, eso estuvo mal. Despidieron al señor, la estrella que fue don Carlos Hernández. Lo llevó. Fernando Tatis. Luego que fue el año pasado el manager del año. Y también fue quien le llevó su corona después de muchos años. Le llevó su corona. Pero yo creo que fue un mal manejo ahí cancelar a ese señor. Sí, yo creo que lo llevó a un campeonato que usted nunca... Atención móvil de bala de celulares, por favor. Por favor. Necesito que me ayuden a Neto con un trípode. Porque el pobre tiene la mano ahí agarrada. Yo tengo dos trípodes en mi casa, por favor. Esto es para que tú no los usas. Yo soy un hombre de trabajo y vengo de mi trabajo para acá. Los trípodes, por favor. Hay trípodes. No, no. ¿Por qué tú no dices? Porque tú no dices, ahí está, ya bajó de precio el X, el iPhone. Por favor, la gente que está... ¿Por qué tú no dices? ¿Qué trípodes? Es un X, es un O, el 8. No, el 8. Bueno. Tú no tienes... Oye, tú no tienes 11 para no caer el precio. Pues él lo va a comprar. Él no tiene 11 para... Porque ese leal es una vaina, fácilmente. No, no. Pero va para allá. Yo tengo hijas. Yo tengo una hija. No, no. Pero yo estoy atrás de ahí. Cuando me compre el 11, estoy yo de ahí. ¡Pam! Yo tengo una hija. Y ahí yo no puedo darme de esos lujos. Y que compraré el celular moderno. Sale a la leche de la hija mía. Mira, eso es semanal. No, y ella va a ser. Ella no dice que va a ríos. Se hizo mi mercado. Yo la voy con una carota. Parece que no la... Porque la bendiga. La bebé. Y un saludo a la doctora también. Sí. Imagínate, estoy ignorado. Todas hubiéramos ofensados. Lo que hay es que Fernando Tatis fue... Muchas personas criticó eso. No entendí por qué las estrellas hicieron esa expulsión de Fernando Tatis. Sabemos que las estrellas están en último lugar. Pero yo creo que tal vez pudo pasar por algunos cambios. Tú sabes, es posible que tal vez el equipo, no sé. Los jugadores no están ofensivos. Todavía yo no he visto las estrellas que estaban el año pasado. Que faltan algunas. O sea, falta... Creo que el equipo todavía está incompleto. Aparte de eso, le faltan algunos... Tú sabes, un complemento de los jugadores y eso. Mira, si él lo llevó... No debieron... Sí. No debieron... Mira. Y Miguel Sano... Me dio la pata a ellos ahí. Miguel Sano puso un comunicado. No, no. Antes de Miguel Sano, te voy a mencionar que Fernando Tatis Jr. Tengo aquí. El hijo de Fernando Tatis. Que está nominado en Novato del Año en las Grandes Ligas. Óyeme. Que posiblemente podía jugar Fernando Tatis de año aquí. En las estrellas. Ay, ya, ya, ya. Él mismo, dándole apoyo a su padre. Lógico, porque su papá. Hizo un comentario en su cuenta de Instagram. Donde dice, yo en este momento estoy fuera del país y no le he escrito nada en Instagram. Desde que terminó la temporada MLB. Pero tengo que escribir sobre esta noticia que acabo de ver. Porque estoy muy decepcionado con lo que han hecho a mi papá, Tatis. El señor Tatis. Un equipo que no ha ganado a más de 50 años un campeonato. Y con Dios y el señor Tatis, en su primer año pudimos lograr esa alegría a mi pueblo San Pedro de Macorí. Increíble, pero jamás pisaré el pleito de Telo Vargas con un uniforme o para apoyar el equipo. Me pueden cambiar. Así mismo dijo Fernando Tatis Jr. O sea, diciéndole que lo pueden cambiar. Y no solamente eso. Edio Encarnación también brindó su apoyo. Edio Encarnación, el protejo. Todo el mundo, porque aquel hombre hizo el trabajo. Edio Encarnación, el mismo, el hijo de Joladimí Guerrero. El hijo de Joladimí Guerrero. El hijo de Joladimí Guerrero Jr. también hizo su declaración en contra de eso. Miguel Sanó también fue... Bueno, yo creo que leí fue de Miguel Sanó, perdón. Fue que leí de Miguel Sanó en vez de Fernando Tatis Jr. Me perdona. Sí. Los dos hicieron un comentario en su cuenta de Instagram diciendo que lo pueden cambiar, Miguel Sanó. O sea, que muchos jugadores están decepcionados por la forma en que le quitaron al señor Fernando Tatis. Yo entiendo que el equipo debió, o el administrador, que adivinen quién es el administrador. Maniata. Liseita. Ay, ay, ay. Maniata. Maniata creo que independientemente de que haya hecho su buen rol y ha sabido... Creo que hacer eso de... Creo que desconsiderar a ese manager. Un año, ganando un campeonato, maniata de ella al año, y ya el otro día, tú sabes... Ya el otro año, ya como que eso no existió, como que eso... Entonces, la mayoría de peloteros han apoyado a Fernando Tatis. Y yo creo que la Azteca ya me tiene la pata. Anoche se le dijo... Me tiene la pata, pero bien. Pero me tiene la pata. ¿Y cómo que toma esas decisiones así tan...? No sé. Eso, Maniata tendrá que dar algunas declaraciones. Tengo entendido... No sé si es verdad. Fernando Tatis dio algunas declaraciones sobre eso. Me gustaría saber si es cierto o no, porque vi algunas noticias en internet. Y a veces son noticias falsas. Y es bueno saber si en verdad él dio unas declaraciones sobre eso. Pero es lamentable que no lo valoraran tan rápido. O sea, empezando ya por estar en último lugar, lo cancelaron. O sea, lo quitaron. No se sabe. No se sabe también la razón. No sé si fue que él faltó respeto o no. Lo que la persona... Lo que uno sabe es que supuestamente porque la gente ya está en el último lugar. La equipo todavía... Todavía que yo sepa... No sé si Villalona me averigua eso. El equipo no ha dado una declaración de las razones y los motivos. Y ya tiene oferta en otros países, en el Caribe. Pero tú no viste lo que hizo José Siri. Dijo... Venga para acá, que si usted está en Los Gigantes va a aprender esto con todo. Hasta José Siri... Oye, ¿qué digo? José Siri me invitó a que... Fernando Tatis vaya para el equipo de Los Gigantes. Y... Bueno... Los equipos... Ellos son los dueños, son los que saben, pero... Muchos fanáticos de las estrellas y muchos no estuvieron de acuerdo. Porque parece ser que le han culpado a él la racha perdedora de las estrellas orientales. ¿Qué esperamos? Que tal vez pueda mejorarlo. Bueno... Si va a sacar a Fernando Tatis, supongo yo que va a ponerlo a un manager. O el que le corresponde, el interino o algo así. Y que los... O sea, que haga una mejora para su equipo. Porque los fanáticos no están muy contentos que digamos... La gente entiende que la estrella metió la pata y la metió bien hondo. Y bueno, la fanaticada es así. La fanaticada a veces no se siente muy cómodo con los cambios que hacen los equipos. Ustedes son los dueños del equipo, ustedes son los que saben, porque su equipo es suyo. Pero la gente no... La gente no lo vio bien eso. La mayoría del público no lo vio... No lo cogió... No la cogió esa decisión. No la cogió bien la mayoría del público. Bueno... No la cogió... No la cogió... No la cogió...